Una riña entre dos presos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Bayupar, conocida como la Tramacúa, terminó en tragedia. Uno de ellos murió tras recibir una herida ocasionada con un arma de fabricación carcelaria. La víctima de este hecho fue identificada como Robert De Niro Jiménez Jiménez, quien murió en el hospital Rosario Pumarejo López, cuando recibió atención médica luego de ser trasladado por miembros del INPEC. El fallecido, quien era conocido con el alias El Samario, pagaba una condena de 45 años en prisión por homicidio y es uno de los autores del ataque con bomba molotov que ocasionó la muerte de las hermanas Your Ladies y Sunay Prada Benítez. Las adolescentes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grados en distintas partes del cuerpo luego de que arrojaran una bomba molotov contra la vivienda donde éstas residían, ubicada en el barrio Villa Esperanza de Marambo Atlántico, suceso que se registró en el año 2013. El reo responsable del crimen quedó a cargo de las autoridades competentes para que responda por el cargo de homicidio y será judicializado en tu juez de control de garantías de esta ciudad.